Ahora vamos con una denuncia y es que la joven Arleni Santana pide al presidente de la Junta Central Electoral la entrega de su acta de nacimiento. Explica que la misma tiene una oposición en la Oficialía Civil de Yamasá, provocando que no pueda obtener ningún tipo de documentación. Que es una oposición que hay en el libro donde estoy inscrita y por lo tanto no puedo estudiar ni trabajar porque necesito mi cédula y no puedo sacar ningún papel. Según la denunciante, desde hace más de un año está a la espera de dicho documento, lo que le ha imposibilitado trabajar e inscribirse en la universidad.